Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia, les saludamos desde Córdoba Noticias. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, ¿nos puede contar un poquito de qué se trata este casco y en concreto para qué sirve? Bueno, el nombre un poco lo dice todo. Es un casco que se utiliza para, digamos, de presión de ventilación no invasiva. O sea que no se le coloca un tubo en el pulmón a los pacientes. Y de circuito cerrado. Circuito cerrado es justamente para proteger al personal de salud para que no se contagie del coronavirus. Entonces, un poco con el nombre, un poco describe de qué se trata este casco. Bueno, sin lugar a dudas, es un desarrollo muy importante, sobre todo para garantizar la pronta recuperación de los pacientes, ya que, bueno, justamente no es necesario realizar una técnica invasiva. En cuanto a la utilización de oxígeno, ¿este tipo de cascos disminuye, ayuda a regenerar el propio oxígeno de la persona? ¿Cuál es la característica en este sentido? Sobre todo para explicarle un poquito a la gente que está del otro lado. Bueno, cuando los pacientes con coronavirus, cuando tienen el virus en el pulmón, este comienza a colapsar al pulmón y empieza a tener problemas para respirar. Un poco se les dan algunas drogas que están probadas, otras que no están probadas, y se pasa a, cuando esto no funciona, a un respirador. Esta es una instancia intermedia donde le podemos dar, como usted bien dice, oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno al 21% y con este casco se puede pasar del oxígeno del 21% hasta el 100%. Aumentar en ese rango el oxígeno ayuda muchísimo y con eso ya los pacientes comienzan a mejorar. Aparte, este casco lo que hace es le da lo que nosotros llamamos zip-up, o sea, aumenta la presión en el casco y esta presión se ve reflejada en el pulmón. Entonces, este pulmón que se había colapsado rápidamente se abre. Entonces, eso es una muy buena instancia intermedia entre el paciente que se agrava y el respirador y muchas veces hace que los pacientes no tengan que llegar a esta instancia de respirador invasivo. Bueno, en concreto, ¿cuánto demoró este desarrollo hasta tener el producto terminado? Y en concreto también, ¿cuándo uno lo va a poder ver en los hospitales o si ya se está distribuyendo en concreto para su utilización? Bien, esto comenzó con una idea del Intendente que allá por marzo, Martín Yaryora, le dice a mi jefe, al Secretario de Salud, Ariel Alexandrov, que estaban estos cascos en Italia y si nosotros podíamos hacerlo. A partir de ahí me puse en contacto con gente que lo estaba usando en Chicago en ese momento, nos pasaron la forma de cómo empezar a hacerlo. Y empezamos a ver con qué empresas de Córdoba podíamos articular y hacer realidad este casco. Para eso encontramos a la empresa Silmac, que es una empresa ya de muchísima trayectoria en el mercado, que ellos venden catéteres en el nicho nuestro de la terapia intensiva, es muy conocida, pero que les pedimos si podían entrar en este proyecto. Y bueno, muy gentilmente ellos ingresaron, armamos un equipo de trabajo y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Tengan en cuenta que la empresa es una empresa muy importante, pero está en el interior de Córdoba, para lo cual empezamos trabajando por vía Zoom, con un equipo muy competente. Y así fue, lo fuimos desarrollando. Después vino toda la etapa de las certificaciones. Recuerden que esta es una industria que está atravesada por la certificación, por la certificación de ADMAT. Y eso, bueno, llevó todas las pruebas para que hoy tengamos el casco que se produce acá en la provincia de Córdoba, para poder ayudar a los pacientes de la Argentina y afuera de la Argentina. Excelente. Bueno, simplemente cortito, ¿ya se está usando, ya se está distribuyendo? ¿Cuándo se tiene previsto esto? Entiendo que, por lo que he escuchado, la empresa ya tiene pedidos de producción para de acá dos meses y ya se lo están distribuyendo. Todos esos datos por ahí deberían hablarlos con la gente de marketing de Zilma. Excelente, excelente. Bueno, doctor, simplemente agradecerle por estos minutos y por las precisiones de este desarrollo de aquí de Córdoba, uno de los tantos para combatir el coronavirus. Gracias, el agradecido somos nosotros. Bueno, allí lo teníamos al doctor Martín Moya y esta importante colaboración de Zilma con este casco no invasivo para la oxigenación. Gracias.